Buenas noches tengan todas y todos. Nos encontramos en la Cámara de Diputados al interior del Salón de Sesiones en esta 65ª Legislatura. Ayúdenme por favor a compartir este video para que todas y todos puedan conocer lo que sucede aquí al interior del Salón de Sesiones en el Pleno de la Cámara de Diputados. Es el tercer día de la discusión del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio del año entrante. El presupuesto de egresos de la federación es un instrumento de redistribución de la riqueza en el que las y los diputados federales de manera exclusiva, es decir, el Senado de la República no interviene en esta decisión, decidimos en qué se destinan los recursos que el Estado mexicano recauda a través del pago, por ejemplo, de nuestros impuestos. En este momento continuamos las y los integrantes de la Cuarta Transformación discutiendo en qué rubros se destinarán estos recursos. Y quiero decirles que como izquierda, como movimiento que funda nuestro presidente de la República, nuestra prioridad es que las y los adultos mayores puedan seguir incrementando su pensión, que los apoyos para adultos mayores sigan incrementando para personas con discapacidad, para madres solteras. Quiero decirles que este presupuesto de egresos de la federación prevé un incremento de mil pesos para cada pensión de adulto mayor. Imagínense nada más. ¡Qué bonito! Escríbanme desde dónde nos están viendo para yo poder conocer de qué entidad federativa son. Quiero decirles que ahora hay más presupuesto que antes. ¿Por qué? ¿Por qué hay más presupuesto que antes en plena pandemia? ¿Por qué hay más presupuesto que antes en plena crisis económica mundial provocada no solo por la pandemia, sino también por la guerra en Ucrania? ¿Por qué? Si ya no hemos contratado más deuda pública. ¿Por qué tenemos más recursos en el Estado mexicano si hay estímulos fiscales en la franja fronteriza con el IVA a la mitad, con el ISR a la mitad, con las gasolinas más baratas? Muy sencillo. En primer lugar, porque el gobierno federal ya no derrocha el dinero, ya no enriquece a sus funcionarios, ya no engorda las nóminas para poder seguir ensanchando sus bolsillos. En segundo lugar, porque ya no hay condonación de impuestos a grandes contribuyentes, a los ricos de este país, porque ya no se permite la evasión fiscal, la ilusión fiscal, porque ya hay una política recaudatoria verdaderamente responsable, porque sabemos en la Cuarta Transformación que el dinero se tiene que recaudar de manera transparente, honesta, y además se tiene que ejercer de manera transparente y honesta. La derecha, como siempre, representada por los partidos del PRI, del PAN, del PAN Naranja y del PAN Amarillo, prefieren defender un instituto nacional caro. Prefieren defender que las y los consejeros electorales ganen más de 300 mil pesos mensuales. El hecho de que ustedes estén trabajados con los consejeros del Instituto Nacional Electoral, prefieren defender que nuestro árbitro electoral sea de los más caros en el mundo. Miren, se encuentra aquí con nosotros el maestro Lionel Godoy, del Estado de Michoacán, el maestro Juan Ramiro Robledo, del Estado de San Luis Potosí, dos grandes maestros para nosotras y nosotros. ¡Qué gusto! Bueno, quiero decirles que la derecha prefiere defender ese árbitro electoral antes que el aumento a esa pensión para adultos mayores. Prefiere defender al IMSS antes de que existan medicamentos en el IMSS. Prefiere defender los salarios millonarios y los seguros de gastos médicos mayores de los consejeros antes de que un joven tenga una beca o de que un agricultor reciba un apoyo de parte del gobierno federal para tener fertilizantes. Imagínense ustedes qué caraduras y qué sinvergüenzas. Y además, los medios de comunicación les dan muchísima, muchísima cobertura a estos partidos. Repito, al PRI, al PAN azul, al PAN amarillo y al PAN naranja. Ahora, siempre que alguien de la derecha pasa, por ejemplo, esta persona, que si el cine no se toca, dice, los medios de comunicación prestan atención, prenden las cámaras, prenden los micrófonos. Y lamentablemente, cuando nosotras y nosotros hablamos con la verdad, con la información en la mano, a nosotros nos apagan las cámaras y nos apagan los micrófonos. Y es por eso que hacemos ejercicios como este, en vivo, directo, con todas y con todos ustedes, para no necesitar un medio de comunicación tradicional, que en realidad lo único que quiere es chayote. Nosotros creemos que el dinero tiene que irse a los bolsillos de las familias mexicanas que más lo necesitan. Quiero contarles que hay una serie de mentiras en los medios de comunicación. Dicen, por ejemplo, que se disminuye, va a haber un minuto de silencio. Y prefiero retirarme antes de hacer una grosería. Espérenme. Es el minuto de silencio. Ya se va a acabar. Muchas gracias. Muy bien. Perdónenme que ando tan malilla de mis bronquios. Ando malona. Yo creo que los cambios de temperatura, y es que en mi tierra, en Ciudad Juárez, Chihuahua, últimamente ha hecho relativo fresco y yo creo que me descuide un poquito. Pero quiero decirles que hay presupuestos para las madres trabajadoras, madres solteras, de niñas y niños menores de cuatro años considerado en este presupuesto de egresos de la federación. Hay recursos destinados al Instituto Nacional de las Mujeres. Hay recursos destinados a Conadín. Hay recursos destinados a los refugios de víctimas de violencia. Mujeres, mujeres, todas. Es decir, todo lo que ellos dicen es completamente siniestro, mezquino y mentira. Además, dicen que nosotras y nosotros utilizamos el dinero para enriquecer a Morena. Quiero decirles que absolutamente todos los estados, escuchen bien, las 32 entidades federativas de este país, incrementarán sus ingresos en el año entrante, a pesar de que sean gobernados por partidos de oposición, por decirles uno, Chihuahua incrementa su presupuesto en 9.4 puntos porcentuales en términos reales, es decir, considerando incluso la tasa inflacionaria. Coahuila, por ejemplo, que es del PRI, incrementa en un 10% en términos reales. Durango, que tampoco es gobernado por nosotros, incrementa en 8.7 sus ingresos de parte de la federación, en este presupuesto de ingresos de la federación, en 8.7 puntos porcentuales. ¿Qué otro quieren saber? Guanajuato, que es del PAN, incrementa en 15.2 puntos porcentuales sus ingresos en este presupuesto de ingresos de la federación. Si no les basta con esos, les doy otros. Jalisco, Jalisco incrementa en 10.8 puntos porcentuales sus ingresos. Imagínense, ¿qué otro? Nuevo León, tampoco es gobernado por nosotros, es del PAN naranja. 10.3 puntos porcentuales incrementa su presupuesto de ingresos de la federación. ¿Cuál otro? Yucatán, imagínense ustedes. Yucatán, ¿cuánto incrementa? 12.9 puntos porcentuales. Así es que es mentira que nosotras y nosotros utilizamos el presupuesto para premiar a los nuestros y castigar a los de ellos. No, señores, porque nosotros no vemos así el ejercicio del poder. Sabemos que existe noble, nobleza en la gente chihuahua, mucho trabajo y a pesar de que sea mal gobernado por el PAN, vamos a garantizar que tengan los recursos necesarios las familias chihuahuenses. Lo mismo las familias yucatecas, lo mismo las familias jaliscienses, lo mismo las familias neolonesas, lo mismo las familias queretanas. Por cierto, Querétaro, otro de los estados de la oposición, ¿cómo le va a Querétaro? Aquí lo tengo. Querétaro incrementa en 9.3 puntos porcentuales sus ingresos por concepto del presupuesto de ingresos de la federación. A ver, este es el gasto federalizado. Gasto federalizado que va a ir a entidades federativas, escuchen bien, entidades federativas que son gobernados por partidos opositores al del presidente de la república. Esta es información real y no lo que nos van a contar los medios de comunicación tradicionales, no lo que nos van a decir los voceros de la derecha, aquí en tribuna, en las mesas de debate, en sus artículos de opinión, en sus columnas, en sus ruedas de prensa. Así es que no nos dejemos engañar. Este presupuesto de ingresos de la federación garantiza que las pensiones para adultos mayores sigan creciendo, que los apoyos para jóvenes sigan creciendo, que los apoyos para madres solteras sigan creciendo, que los apoyos para personas con discapacidad sigan creciendo y que todavía existan recursos para la generación de infraestructura que detonará desarrollo económico en nuestro país, como el Tren Maya en el sureste, como la refinería Dos Bocas en Tabasco, como el Tren Transísmico. Todos estos proyectos son promesas del presidente López Obrador y en la diferencia de otros gobiernos, si va a terminar con las obras que él presumió como proyectos que detonarían el crecimiento económico, las va a terminar y además nos va a demostrar con hechos, con cifras, con datos, que efectivamente generó ese desarrollo económico, porque somos distintos, de verdad. La derecha se sube a esa tribuna a leer textos que los asesores les escribieron que ni siquiera les duele decir que existe una persona que el día de hoy está pasando hambre y tú lo ves en sus ojos, lo ves en su expresión corporal que no les duele, que simplemente quieren utilizar políticamente lo que nos lacera a todas y todos, la profunda desigualdad que existe, no desde 2018 con el presidente de la República, sino desde hace muchas décadas, producto del abandono sistemático de los gobiernos del PRI y del PAN. En este presupuesto de egresos de la Federación también consideramos recursos para las fiscalías de los estados, para la Fiscalía General de la República, para que podamos erradicar la impunidad. Existe también el recorte permanente, continuo, al gasto corriente porque creemos en la austeridad republicana, porque no creemos en el derroche y en el dispendio, porque no creemos en los seguros de gastos médicos mayores para nosotros, que somos representantes populares, cuando el pueblo de México tiene que ir al IMSS, cuando tiene que ir al Issste, cuando tiene que ir al Insabi, ¿por qué nosotras y nosotros vamos a ir a una clínica privada que cuesta miles de pesos? Sigue existiendo este recorte a los recursos de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Gobernación, del gasto corriente de las entidades federativas, porque queremos que el dinero llegue a las y los mexicanos y no se quede en la burocracia. Quiero comentarles que me encuentro muy contenta de poder representar en un momento histórico como este al pueblo de México, porque los diputados federales representamos al pueblo de México. Naturalmente, todas y todos nosotros tenemos un origen. Yo represento de manera más cercana, porque conozco mejor el estado de Chihuahua, pero también represento al estado de Sonora, también represento al estado de Coahuila, a Tamaulipas, a Querétaro, a Veracruz, a Jalisco, a Nuevo León, a Baja California. Todos los diputados federales representamos al pueblo de México. Y lo que tenemos que hacer es entregarles cuentas. Y las cuentas tienen que ser genuinas, tienen que ser transparentes. Y yo a mucha honra les puedo decir que el día de mañana se va a aprobar un presupuesto de egresos de la federación consciente, responsable, humano, generoso, solidario. Y ¿saben por qué? Esa no es victoria mía. Y no es victoria de ningún diputado federal de aquí. Nosotros lo vamos a defender. Pero es victoria del presidente de la República que se dedicó a recorrer durante décadas este país, a conocer las necesidades más imperantes en nuestro país. y que nos propone a manera de elemento de redistribución de la riqueza. Y es gracias a su enorme voluntad, a su enorme compromiso, ya que nunca claudicó en esta lucha. Y como diputados federales tenemos que ser lo suficientemente generosos para reconocer el trabajo de las personas. Y honor a quien honor merece. Nuestro presidente de la República nos sorprende nuevamente con un presupuesto de egresos de la federación sensible. Y quiero decirles que para mí es incluso nostálgico discutir y aprobar este presupuesto porque será el último de los presupuestos de egresos de la federación que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habrá de ejecutar completo. Porque el PEF que habremos de discutir para el ejercicio del año 2024 ya no le tocará ejecutarlo completo a nuestro presidente. Y por eso es tan importante este presupuesto de egresos de la federación. Por eso es tan importante que el pueblo de México conozca que la derecha prefiere defender los privilegios de los consejeros electorales antes que todo esto que yo les comento. Por eso ayúdenme compartiendo este video que la gente sepa quién es quién que la gente se informe porque no hay nada más poderoso que un pueblo despierto que un pueblo consciente. No hay nada más poderoso que un proceso de revolución de las conciencias y eso hay que seguirlo alimentando. Quiero darles las gracias por acompañarme este ratito. Quiero decirles que aquí tienen una amiga chihuahuense, norteña, juarense de mucho corazón pero que las quiere, que los quiere.